Hoy os quiero hablar de la esencia del diseño, cuáles son las tendencias actuales, porque a lo largo de los años nuestra percepción del diseño fino, del buen gusto, ha ido cambiando muchísimo y ahora realmente somos capaces de vivir con muchos menos elementos decorativos. Nos estamos centrando en lo esencial y hoy os quiero hablar de la esencia del diseño de interiorismo. Las dos casas que hoy os presento realmente representan la esencia del nuevo diseño de interiorismo. Porque por fin hemos logrado de que las casas no están tan llenas como antiguamente. Antiguamente una casa era elegante y espectacular cuando estaba realmente sobrecargado o es lo que estamos percibiendo ahora que antiguamente hemos puesto demasiados elementos decorativos. Ahora podemos prescindir de muchísimas cosas y estamos disfrutando de las casas y mejor dicho de sus espacios, realmente de su esencia. Ahora nos estamos enfocando muchísimo en los elementos naturales. vemos muy pocas piezas que no tienen una conexión con la naturaleza. Es una tendencia que está aquí para quedarse. Elementos como por ejemplo la piedra, el mármol, el cuero, los tejidos naturales, rafia. Todo esto son elementos funcionales, pero también en muchas ocasiones tienen un componente decorativo. Y en estas dos casas que hoy os presento vais a entender perfectamente que ahora nuestra percepción del buen gusto y del diseño de interiorismo de lujo ha cambiado muchísimo. Os doy la bienvenida. Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal de esta forma. Así que uno va a coger inspiración poco a poco para hacer unos cambios en nuestras casas y juntos vamos a redecorar el mundo. Pero entramos ya en la primera casa y entramos primero en la cocina. Y qué es lo primero que vemos en la cocina que tiene un punto focal? Os he dicho muchas veces, por ejemplo, aquí también hay un video muy interesante sobre comedores actuales, que cada espacio tiene que tener un punto focal para percibir que es un espacio elegante, acogedor. Y qué vemos en esta cocina? Pues exactamente la lámpara encima de la isla es el elemento clave. Y hablando de las tendencias, aquí os dejo un par de cocinas que seguro que os van a inspirar para hacer unos cambios en vuestras casas. Las cocinas se han convertido en el corazón de nuestra casa. Es realmente donde hacemos vida familiar. Antiguamente era el salón. Ahora es la cocina porque está incorporada en el espacio común de cocina, comedor y salón. Pero vamos a seguir pasando por la casa y os enseño el resto para poder explicaros que ahora la esencia del diseño de interiorismo es quitar elementos, no es agregar. Y aquí entrando en el salón os dais cuenta que a nivel de colores podemos vivir con muy poco. No es necesario estos fuertes contrastes que vimos antiguamente, estos grandes estampados, estos cojines inmensos. Todo esto ha quedado en el pasado. Si os fijáis bien, realmente este espacio está respirando. Mejor dicho, permitimos que respire. ¿De qué forma? Pues agregando solamente lo esencial, lo imprescindible, lo necesario. Y el resto, las paredes, la estructura, respira. Nos abraza casi. Lo podéis ver. ¿Y qué estamos viendo? En la suite exactamente el mismo concepto. Estamos quitando, quitando y quitando. Y estamos agregando aquí exactamente materiales naturales, muy pocos elementos de decoración, mucha luz natural. Y nos centramos en las piezas clave, en la cama, en las mesitas de noche, en el cabezal y a lo mejor un sofá, una butaca. Aquí os he dejado un vídeo muy interesante sobre dormitorios. Vais a ver que la tendencia en el mundo del interiorismo de lujo está muy clara. Quitar cosas, realmente centrarnos en lo imprescindible y no sobrecargarlo. Y en esta segunda casa podéis ver que también aquí la cocina espacios abiertos. A pesar de que estamos viendo unos ligeros contrastes a nivel de colores, es únicamente reforzar la imagen de que estamos en un espacio donde reina la sobriedad no está recargado. No vamos a confundir un ligero contraste entre dos materiales, como por ejemplo mármol y madera. O piel y tejido natural con la combinación de colores. Cuando hay una combinación de colores ya no nos centramos en el que es un contraste fuerte, sino que son dos tonos diferentes y de la misma forma están creando un ambiente muy elegante, muy acogedor. Y la misma regla se aplica aquí a los espacios comunes exactamente lo mismo. Muchísimo blanco, blanco sobre blanco y blanco combinado con tonos que están saliendo del blanco. Por ejemplo, el gris perla o el color crema. Este color se combina perfectamente con la esencia de la naturaleza, es decir, lo que nos da la naturaleza. Los tejidos naturales, los elementos decorativos de rafia, por ejemplo, de alfombras de lana o de algodón. Aquí lo podemos ver, los espacios comunes tienen un diseño esencial, nada recargado, muy sobrio todo, con muchísima luz natural. Y la suite exactamente lo mismo, igual que vimos en la primera casa. Y a lo mejor nos acordaréis, pero ya estábamos hablando del diseño nórdico para dormitorios, un diseño muy moderno, sobrio. A cambio, ¿qué vemos aquí? Que hay una ligera diferencia de tonalidades, pero siempre dentro de la misma cama. De ahí no nos podemos desviar. Estamos viendo que aquí los colores van cambiando desde el color crema, blanco, blanco roto. Estamos ahí un poco navegando en el mismo espacio, pero reduciéndonos, es decir, centrándonos en realmente lo que es esencial. Crear un ambiente muy sobrio. ¿Qué os ha parecido este breve viaje por el mundo del interiorismo de lujo? Por favor, no os olvidáis de suscribiros al canal para estar al día de las últimas novedades del mundo de la decoración de lujo. Como habéis podido comprobar, estamos viviendo un momento en el cual nos centramos a lo esencial. Y esta regla se aplica a todos los espacios de la casa, desde el recibidor hasta el baño de la suite. Y hablando de recibidores, aquí os dejo un vídeo muy interesante donde hemos hablado de las tendencias de los recibidores. Os doy las gracias por acompañarme otra vez por el viaje del mundo del interiorismo porque este planeta hay que redecorar. Tenemos que seguir agregando color e ilusión. Y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Y no os olvidéis de dejarme un comentario. ¿Qué os parece esta tendencia actual de quitar elementos de casi prescindir de todo lo decorativo? Aquí abajo me podéis mandar un mensaje o comentar qué os ha parecido esta tendencia actual. Gracias por estar ahí, espero y deseo volver a veros muy pronto.